Hola amigos de Youtube en este video les enseñare como conseguir o mas bien como robar las contraseñas de los modems, este programa puede generar las contraseñas de cualquier modems. Bien ahora seguiremos con el video, bien no les voy a poder mostrar muy bien como funciona ya que mi Windows no me permite abrir un programa que es muy necesario punto pero les mostraré con una imagen espero que me entiendan si no es así dejenme una publicación en nuestra pagina de Facebook, bien lo primero que tienen que hacer es descargar el archivo comprimido con los 3 programas que vamos a necesitar punto en la descripción les dejaré el link del archivo comprimido. Cuando abrimos el link nos aparecerá una pagina como esta punto, le damos click en descargar y esperamos a que se descargue, cuando se descargue vamos a abrir el archivo comprimido. Ahora vamos a descomprimir los programas punto en mi caso voy a arrastrar la carpeta de los programas al escritorio para mas rapido. Bien una vez que lo descomprimimos abriremos la carpeta que venía dentro del archivo comprimido. Como verán hay 3 programas punto y esos 3 programas vamos a utilizar. El programa que mi Windows no abre se llama Airwind 203 pero ya lo probé con otras computadoras y funciona al 100%. Bien como verán en esta imagen así van a ver el programa de Airwind 203. Primero le darán click en escanear punto pero para esto ya tienen que saber que internet quieren robar punto. Una vez que le dan escanear aparecerán las redes que están a tu alrededor. El BBSS y de tendrán que copiarlo ya que con este código vamos a saber la contraseña. Bien una vez que copiamos el código que les acaba de decir vamos a abrir el programa que se llama SWIFY KEYGEN. Bien primero vamos a elegir el tipo de red. Esto depende de cuantas letras o cuantos números tiene la red de infinitum que vas a robar. En mi caso es infinitum A8F4 como ven tiene 4 números o sea 4X. Aquí vamos a poner el nombre de la red que vamos a robar. Bien en donde dice escribe la MAC vamos a poner el código que copiaste o sea el código del BBSS y de. Bien vamos a poner 2 puntos cada 2 números como verán ahora. Bien van a separar el código de la red que van a robar van a poner 2 puntos cada 2 letras. Una vez que separamos las letras o números vamos a copiar el código en donde dice escribe la MAC. En donde dice escribe el nombre del archivo así lo van a dejar. Ahora le van a dar en GENERAR. Como ven genero un número. Ahora vamos a cerrar el programa y vamos a abrir el programa llamado IRWIN. Al momento de que le dan click guardar a un archivo de texto dentro de la carpeta de los programas que se llama MI TEXTO eso archivo de texto no lo borren. Abrimos el IRWIN. Bien donde dice nombre de diccionario le vamos a dar click en abrir y vamos a buscar la carpeta de los programas que descargamos. Y vamos a abrir el archivo de texto que se guardó llamado MI TEXTO. Abajo en donde dice SSID van a poner el siguiente código. Para eso van a abrir de nuevo el programa IRWIN 203. En donde dice autenticación van a copiar el código. Lo van a copiar donde dice SSID. Lo van a copiar donde dice SSID. Donde dice autenticación seleccionamos OPEN. En encriptación seleccionamos WEB. En PUETA ENLACE lo dejamos como esta. En DELAY ponemos 2. Ahora le damos click en EMPEZAR y esperamos a que el programa haga lo suyo. Bien el programa nos acaba de dar la clave de la red que queríamos robar. Como ven este programa si sirve. Yo no tengo red inalámbrica por eso no puedo enseñarles bien. Pero una vez que tengamos la clave copian la clave y la insertan en la red que querían conectarse. Bien esto fue todo. Cualquier cosa informen a la página de Facebook. Microsoft Solutions. Bueno gracias. ¡Gracias!